Cuando hablamos de InRush, hablamos de una corriente eléctrica que se manifiesta en los primeros milisegundos al encender un sistema eléctrico. Y recordando que era una corriente eléctrica... Es igual. La corriente eléctrica es igual al amperaje. Entonces tenemos que la corriente InRush sería el amperaje que se manifiesta en los primeros milisegundos al encender un sistema eléctrico. Ahora vamos a probar la función InRush. Ponemos nuestro amperímetro en amperes, corriente alterna, tomamos una línea. Ponemos InRush. Y ahí lo tenemos. Nuestra corriente InRush. Y para finalizar recordemos que nuestra corriente InRush puede superar varias veces la corriente nominal. Del año emprimentecean. Un estado de buena espacio. dumpo. De nada. Gracias por ver el video.